APRB, Ventilación por Liberación de Presión Este modo ventilatorio, controlado por presión y ciclado por tiempo, el cual fue descrito inicialmente por Stokes y Downs en 1987, donde se coloca al paciente en dos niveles de presión, que los podemos llamar presión CPAP o PIP, alto, y presión CPAP o PIP, bajo. Con una duración en tiempo, en cada uno de estos niveles de presión, tiempo alto largo y tiempo bajo corto. El tiempo que dura la fase de la presión alta es bastante prolongado, tiempo alto, alcanzando entre 80 a 90% del ciclo respiratorio total, para que de esa manera se establezca un reclutamiento significativo de las unidades alveolares inestables. Este tiempo de presión alta prolongado favorece una presión media en la vía aérea mayor, sin tener que someter los pulmones a presiones plató muy altas, y de esa manera se incrementa la oxigenación y se puede mantener más efectivamente los alveolos abiertos. En APRB descrito inicialmente, demuestra un nivel de presión baja de cero, pero con un tiempo bastante corto, tiempo bajo, para permitir la ventilación pulmonar, eliminación de CO2. De allí su nombre, ventilación por liberación de presión. Por otro lado, este tiempo bajo corto busca evitar el derreclutamiento pulmonar y favorecer el desarrollo de algún grado de autopid. Gracias a la aparición de la válvula de expiración activa, la cual permite que el paciente pueda respirar en cualquier momento de las fases del ciclo respiratorio suministrado por el ventilador, sin perderse la presurización del mismo. Este modo ventilatorio promueve las respiraciones espontáneas durante todo el tiempo del soporte, sin tener que requerirse planos profundos de sedación para ser tolerado. ¿Qué variables lo conforman? Presión alta. Es la presión máxima alcanzada durante la fase de tiempo alto. El producto ventilatorio resultante de esta presión dependerá de las características mecánicas pulmonares y del nivel de presión. Así, a mayor presión, se espera mayor volumen corriente, mayor reclutamiento alveolar, mayor presión media de la vía aérea y tendencia a mejor oxigenación. Para iniciar el modo, podemos guiarnos por las presiones plateau observadas con el modo ventilatorio previo, u oscilando entre 20 a 25 centímetros de agua. Sin embargo, solo el clínico junto a cada paciente puede determinar los mejores valores, siempre teniendo en cuenta varios aspectos, entre ellos la curva presión-volumen, antes de iniciar APRB, para evitar niveles de presión que puedan llevar a sobredistensión alveolar. El volumen corriente resultante en busca de conservar los principios de ventilación protectora entre 5 a 7 cc por kilogramo. El compromiso hemodinámico al que pueden conllevar presiones elevadas y la aparición de un deterioro rápido de oxigenación por un probable incremento de la alteración en la relación ventilación-perfusión, los cuales pueden ser secundarios a presiones en la vía aérea muy altas o a estados de hipovolemia. De todas maneras, se recomienda no iniciar con valores por encima de 30 centímetros de agua. Tiempo alto Es la duración de aplicación de presión alta. Este tiempo debe ocupar entre el 80 al 95% de todo el ciclo respiratorio del ventilador, el cual equivale aproximadamente a 4 a 6 segundos. A mayor tiempo se espera mayor reclutamiento alveolar, mayor oxigenación, mayor volumen corriente y mayor presión media de la vía aérea, con la consecuente mayor estabilidad alveolar. Presión baja Es el nivel de presión en la fase de tiempo bajo. Habitualmente se propone un nivel de presión de cero. El objetivo de este nivel tan bajo de presión es permitir que exista un gradiente entre la presión alta y la baja que favorezca la exhalación de un volumen corriente adecuado. Tiempo bajo Es la duración en segundos de la aplicación de la presión baja. Debemos recordar que una constante de tiempo es el tiempo en que se llena o evacúa el 63% del volumen alveolar y depende de la distensibilidad y resistencia pulmonar y toráxica, incluyendo los dispositivos de vía aérea. Teniendo en cuenta lo anterior, una de las maneras de programar el tiempo bajo es teniendo en cuenta la curva flujo-tiempo. Por ello, debemos conocer que cuando el flujo expiratorio alcanza el 40% del flujo expiratorio pico, este es equivalente a una constante de tiempo alveolar. Sin embargo, es mejor determinar el mejor tiempo bajo junto al paciente y valorando las diferentes curvas de la mecánica pulmonar. En general, se ha observado que un tiempo entre 0.6 a 0.8 segundos puede ser suficiente para permitir exhalación de un volumen corriente adecuado y prevenir el derreclutamiento pulmonar, promoviendo algo de autopip, pero no excesivo. Frecuencia respiratoria Esta variable corresponde al número de ciclo de tiempo alto, tiempo bajo que el ventilador le va a entregar al paciente, o sea, cuántas veces el paciente se encontrará en la plataforma de presión superior y en la inferior. Se recomienda una frecuencia inicial entre 10 a 12 por minuto y aplicar el concepto de hipercapnia permisiva. Frecuencia respiratoria total, FRT Es la sumatoria de las frecuencias respiratorias entregadas por el ventilador más las frecuencias respiratorias espontáneas aportadas por el paciente. Si esta actividad espontánea llega a estar muy elevada, pudiera favorecer el aumento de trabajo respiratorio y la aparición de respiraciones no efectivas. Trigger o sensibilidad inspiratoria Es el umbral que debe activar el paciente para que el ventilador detecte su esfuerzo y pueda darle un soporte a ese esfuerzo. En el caso de las respiraciones controladas o mandatorias de APRB, esta variable es por defecto determinada por tiempo, pero en cambio, en las respiraciones activadas por el paciente y soportadas por el ventilador con presión soporte o compensación de tubo en la plataforma de presión baja, puede programarse con flujo o presión. En general se inicia con un valor de 2 a 3 litros por minuto. Trigger o sensibilidad expiratoria o ciclado Es el nivel donde la fase inspiratoria termina y puede iniciar la fase expiratoria de cada ciclo respiratorio. En el caso de las respiraciones controladas o mandatorias de APRB, esta variable es por defecto determinada por tiempo. En general, esta variable de ciclado en las respiraciones asistidas o espontáneas se programa con valor alrededor del 25%. Cuando alcance el 25% del flujo pico inspiratorio, el ventilador le permitirá al paciente iniciar su expiración. Rampa o Rise Time o Tiempo de Elevación Se refiere a la velocidad con que se alcanzará la presión determinada desde el nivel de presión baja hasta el nivel de presión alta en las respiraciones mandatorias y del nivel basal hasta el nivel de presión soporte en las respiraciones espontáneas. F, I o 2 Inicialmente casi siempre requiere 1, pero se busca rápidamente estar alrededor de 0.6 y luego disminuir progresivamente alrededor de 0.4. En caso de hipoxemia persistente, se maneja aumentando la presión alta, prolongando el tiempo alto y aumentando la F, I o 2. Si hipercapnia, aumento frecuencia respiratoria, aumento presión alta y promuevo actividad espontánea. ¿Cuándo se propone el uso de APRB? En la actualidad se propone el uso temprano de APRB como una herramienta de rescate en pacientes con lesión pulmonar aguda que no responden a los modos ventilatorios tradicionales. Cuando enfrentamos pacientes con requerimiento de F, I o 2 mayor del 0.6, PIB mayores de 12 y deterioro progresivo de la distensibilidad pulmonar. ¿Cómo realizar el retiro de APRB? Cuando alcancemos una F, I o 2 menor de 0.6, se propone un abordaje que simula la instauración progresiva de un CPAP, el cual consiste en un aumento progresivo del tiempo alto en 0.5 a 2 segundos y descenso progresivo de la presión alta de 2 en 2 centímetros de agua, hasta alcanzar una presión alta de aproximadamente 14 a 16 centímetros de agua y un tiempo alto de 15 segundos, momento en el cual podemos iniciar CPAP con o sin presión soporte. ¿Qué muestran los estudios clínicos de APRB? La mayoría de los estudios clínicos hasta ahora reportados son con tamaños de muestra pequeños y en diferentes condiciones clínicas, mostrando mejoría en parámetros de oxigenación, menores presiones en la vía aérea, menores efectos hemodinámicos, mejoría de entrega de oxígeno a nivel sistémico, pero sin poder demostrar ningún impacto significativo sobre mortalidad. En conclusión, APRB es una estrategia ventilatoria alterna para pacientes con hipoxemia asociada a fenómenos restrictivos que requieren aumento progresivo del soporte. APRB busca mejorar la oxigenación, promover el reclutamiento pulmonar, favorecer la actividad respiratoria espontánea y prevenir mayor lesión pulmonar. APRB busca mejorar la oxigenación Gracias.